Hola gente chicos de YouTube, ¿cómo están? Yo espero que estén demasiado bien parceros Y como siempre tenemos un nuevo video de cómo hacer los festas, los desafíos de cada temporada O sea, cada desafío es que salen y chicos, pues nos encontramos con los siguientes desafíos Ya saben que los de Dibujun Conejo ya se terminaron, entonces nos seguimos con los siguientes desafíos Entonces los desafíos son de El Costeario Náquico Les voy a explicar la forma más sencilla de hacer estos desafíos La forma más sencilla sería con un amigo meterse a vuelo de escuadras Que es la partida de vuelo de escuadras, saben que duran poco En esas partidas de vuelo de escuadras, si lo tumban a él, tu locura son sencillamente Usted puede tumbar él mismo con una granada Y pues recuerden que en partida de escuadras es mucho más sencilla Porque en partida de escuadras mantienen tumbándose a sí mismo Y pues es más fácil curar a un aliado a él Y pues sí, ahí seguiría lo de juega partidas con un amigo Que también sería muy sencillo, ya que como saben Las de duelo de escuadra duran muy poco Y pues serían unos 10 minutos para completar esas 3 partidas con un amigo Y bueno, las partidas de tiempo ya recomendaría yo en modo clásico Pues si eres un jugador de clasificatoria pues te metes sencillamente en clasificatoria Y pues ahí ya en clasificatoria pues el tiempo que transcurre la partida te lo cuentas O sea, si juega en cualquier modo te van a contar el grupo igualmente O sea, el tiempo que juegues igualmente O sea, también podría ser el modo de espada mortal Que también ese, también te lo cuentaría Yo te recomendaría más eso porque Duraba más de matar a Yato Entonces Pues pasaría un tiempo más rápido Pero bueno chicos, eso es todo por el video Voy a estar mostrando unos clips al final de este video De como complete cada desafío con un amigo Bueno No creo que el desafío con un amigo lo completa ahorita Porque necesito que alguien se conecte hasta ahora Y pues nadie se conecta hasta ahora Y por lo contrario yo les traeré, les mostraré el clip aquí en este mismo video Para que lo vean como lo hice y como complete esos desafíos Entonces sin nada más que decir chicos Nos vemos y espero que les hayan pasado muy bien Que lo disfruten y pues Nos veremos en un próximo video Espero que se suscriban, que den like Que comenten lo que les gustó y lo que no les gustó Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima Hasta luego parceros Chau! 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 Chau!